¡Regina! ¡Por Dios! ¡Pena robar! ¡Y ya! ¡No importa! ¡Es un cumbión bien loco! ¿Qué tiene? ¡Ay, qué sangrona eres! Y ni tanta pena, ¿eh? O sea, hay cosas que tú dices, mejor me lo robo yo, a que se lo robe un ratero. ¡Fero! ¡Vago! ¿Tú le vas a dar mejor uso? ¿Vas a tener una mejor vida? ¡Claro! Y ya se pasa como a una cosa de prestigio. ¿Qué es eso que dijiste al final? ¡Cumbión bien loco! ¡Ay, lo del comercial este! ¡Del niño este! ¡Del comercial de la policía! ¡De Kentucky! ¡No! De la policía de Kentucky, que hacen una redada y que abren unos paquetes. ¡Del policía! ¡El documental que está en la tele! ¿Un reportaje que hicieron? De Kentucky Fried Chicken. Yo estoy muy confundida, yo no sé de qué están hablando. Yo tampoco. Pero bueno, pues estamos una vez más aquí con ustedes. ¡No! Una semana más. Una semana menos para Navidad. Pero... Ya estamos a nada. Y un mes. Estamos nuevo mes, noviembre, empezando este novembro con mucha actitud, con mucho ánimo, con muchos pistaches. En Jundia. Y cada vez más cerca de allá al día. Mañana yo voy a poner mi árbol. Que por cierto, muchas gracias a Diana Vázquez que nos mandó estos pistaches de nueces, pistaches. Pistaches de Casa Vázquez Leiva. Mira, esto es como trail mix para cuando haces ejercicio la gente que hace ejercicio. Ay, que eso mándenos, eh. Mándenos cosas dietéticas, cosas que nosotras podamos consumir. Mientras... Si no, aquí con puro pan y pastel. Oye, yo no sé cómo va a salir. Ay, pero está buenísimo. ¿Cómo supiste, Diana? Que soy fanática. Es mi gusto culposo, los pistaches. Yo estoy como loca. Yo a veces me despierto en la madrugada y nada más soy el... Ay, no. Y estoy yo hasta las altas y toda la cocina llena de pistaches, no puedo parar, me da una ansiedad. Ves, al lado de la cama de Janet, del lado donde ella duerme, y una montañita, como la del corre caminos, ¿se acuerdan que tenés una montañita así de comida? Pero de puras cáscaras de pistache. Ay, no. Cuando me va, deberías de poner a tu hija... Rose. A que se ponga a pelar los pistaches para tú y yo nada más comértelos. Ay, no, porque... Te falta maña. No, el placer ese es abrirlo y quebrarle, que se escuche, claro. Y tirarlo, eso es lo que me encanta hacer. Yo necesito que me pelen varios... Ay, me encantaría, me encantaría. Ay, sí, Malena hace que la pelen, por favor, alguien, hágale caso. Nos puso Diana, dice, con mucho cariño para la hermosa Rebeca, la carismática Janet, y la muy inteligente, aunque maquiavélica, Malena, no entendí. ¿Qué es maquiavélico? ¿De maquillaje? Revisa el papel de baño que te regalamos con el funcionario. ¿Todavía lo tienes? Sí. Es que va en la L apenas. Dice, por favor, Malena, dile a tu amigo Mancera, que ya regrese lo que se robó de la central de Abastos. Ay, Dios mío. Ay, yo no sé quién es Mancera, ¿qué Mancera? El que invitabas a tu casa para las reuniones de... No sé quién es Mancera, Janet, estoy diciendo que no sé quién es Mancera. ¿Gabriel? ¿O será el boxeador? ¿Gabriel Mancera de la calle? El Gabriel Mancera, el de la calle. Pues vamos a aprovechar esto, porque creo que es una buena idea que nosotras recibamos como buzón de quejas la gente de que se quiere quejar, ¿no? Que las calles, que las banquetas, que su comadre, que su compadre, que su compadre, que la suegra. Claro. Con nombre y apellido, ¿eh? Por supuesto nos lo mandan. Lo que también... Sí, perdón, perdón. Pero si nos lo pueden mandar con un regalito, pues la queja funciona mejor, por supuesto. Pasa más rápido. Y un agradecimiento muy especial a los aretidos que me dio Zubes y la familia de Zubes. Están fantásticos. Ay, Zubes, te han mandado a hacer. La conocimos por fin en la noche fantasmamagórica. Disponible ya en Teatrix para que lo vean porque quedó fantástico. Qué bueno que me dices que los aretes no son de Malena porque yo ya estaba corriendo gente. No, señora, no. Lo iba pasando aquí afuera, compré un tamaño. Ya no les da miedo el Coco porque ya piensan en la abuelita Coco y dices, no, se ponen a ayudar. En el mío dice, Rebeca se va a su casa. Murió, murió, murió. Interacción con el público, ya. ¿Qué hubo le con los fantasmas? Ya. Exacto. ¿Qué hubo le con el lenguaje? Ya. Spoiler. Y siguiente, Malena presenta el tema, como en el programa. ¿Qué es eso? Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante carismático. Un tema... Bastante maquiavélico. ¿Un tema carismático? Carisma fantasma. Muy maquiavélico. ¿Qué? Carismamático. Carismamático. Ah, bueno, que por cierto, antes de, me quiero quejar del súper Soriana, que el otro día iba yo con mi bolsa de mano, una bolsa de mano de señora, señora decente, una bolsa de Chanel, que yo no sé si en Soriana venden en Chanel y me ponen, ay, si podemos revisar su bolsa, le vamos a poner un papelito, le ponen un papelito con una grapa y dije, oiga, no, ¿cómo se va a ver mi bolsa de Chanel? ¿Y qué tipo de sistema es ponerle papelito con una grapa para que no te robes las cosas? Oiga, antes no se deshizo la bolsa al entrar a ese lugar, qué barbaridad. Mi bolsa sale corriendo, le salen pastas y en ese momento sale corriendo. Fui por una urgencia. Necesitaba yo gel antibacterial porque ya se está acabando. Y no sé cuándo más va a durar esto. Pero bueno. Pues yo estoy muy contenta, mis amigas no me van a decir nada, pero yo se los voy a decir a ustedes porque ustedes también son mis amigas. Me voy a hacer un cortecito de pelo, hay un nuevo chico en la... en el... en el... En el neighborhood. En el neighborhood. Hay un nuevo... Yo sé que hiciste ese término porque estoy en mis clases de diolingüe. Diolingüe. Gracias, diolingüe. ¿Es de Dios? Así nunca vamos a llegar a cobrar sesentos mil pesos por marca, por comercial, porque la señora le dice malas marcas. Bueno, querían que Miguel lo mencioné. Diolengua. Hay un nuevo chico que llegó al neighborhood y... que tiene unas manos fantásticas. Estamos todas locas porque... Eso sí. Tiene tiguera, es en vez de dedos, nos hizo cortes a todas. Eduardo, besitos si estás viendo este... Bueno, no creo que lo pueda ver porque no puede... no puede darle click. Pero un besito. Está fantástico y todas nos hicimos un corte muy moderno. Debería de podar los arbustos también. También. Trabajar, doble. Fantástico. El otro día me ayudó a hacer pasteles. Le dije, ay, córtame. Y me... me... me cortaba todos los ingredientes y lo tiraba. Y era como una cascada. Él hace como una nieve. Un talento que tiene ese niño. Ay, como... Yo vi un reality show. Ya ves que a mí me encantan estos programas donde la gente compita haciendo cosas. Que si esferitas y que si carpinteros y tal. Me encanta. Gusto culposo, los realities de competencias. Y vi uno donde sale la gente como Eduardo, manos de tijeras, haciendo así, podando árboles. Ay, sí. Podando árboles. Malísimo. Ah. Me encantó. No es el de jardinería. Sí, pero... O sea, hacen flores. Pero es que hay varios porque ahora cada plataforma... Necesita tener su programa de jardinería. En este sale su santísima majestad Martha Stewart. Porque es la jueza. Porque es lo único divertido que tiene el programa y por eso vale toda la pena el mundo. Es que a lo mejor nosotros no tenemos acceso a eso. Porque hasta eso está en Hulu. Tienes que tener tu VPN. Ah, porque yo vi que había uno en HBO que no se mató. Martha Stewart es mi gurú. No, porque ella es... Es que... Eso, eso yo voy a ser como que... Es una pacheca, eso sí. Eso sí. Eso no se sabe. Eso es un... Y yo creo que en el programa ha de estar bien... Porque está bien contenta. Porque está bien contenta. Está rodeada de plantas. Ella es tan inglesa sin ser británica. Tiene una... Una elegancia. Un porte. No. Una cosa de Queen Elizabeth. No, a ver. Hay cosas muy bonitas aquí en México. Yo no sé por qué estamos admirando la belleza de otros lados. ¿Quién hay una... No hay Martha Stewart aquí. Yo soy la Martha Stewart. Cuidado, van a decir quién es la Martha Stewart de aquí. Ándense con mucho cuidado. ¿Quién es la Martha Stewart de aquí? De una vez se los advierto, ¿eh? Yo diría... ¿Quién diría? Ay, pensé que iban a atreverse. Yo diría que la señora Cositas puede ser nuestra Martha Stewart. Es talentosísima, es fantástica, pero ella de jardinería no te va a hacer nada. Ay, que no la he visto en el programa, la quiero ver. En el bacon. Que es el que yo confundía. Yo vi la foto. Antes de que saliera MasterChef Celebrity, yo vi la foto de esta, que ahí está, Pati Navidad, ahí está... No, en la zona está Pati. Yuri. Yuri, la señora de la de pelo azul. Manuna. Y la otra. Cositas. Cositas. Y Lorena Herrera. Lorena Herrera, cosotas. Cositas, cosotas, ahí están las dos. El perro aguayo, siempre meten un luchador. El niño este de imagen. Roberto Carlos, también está ahí. Ay, sí, que tiene ahora un show, sí, un show en YouTube, lo pueden ver, Gustavo, Gustavo. Es el show favorito de tu madre. Yo no entiendo, pero ¿quién es la Martha Stewart mexicana según tú? No hay. No, pues yo no lo voy a decir porque pensé que ustedes iban a decir eso. ¿Quién? Dilo, dilo. Ustedes probablemente saben. Nadie sabe. Y no quiero que lo pongan en comentarios, porque esa persona no es mi pariente. ¿Hadad de la torre? Marta de baile no tiene nada que ver. Todo el mundo se le pasa diciendo que Marta es. Todo el mundo dice. Nadie. ¿Cuándo la has visto hacer una manualidad? Pues es lo que yo digo. Un pastel. Es lo que yo digo. Cositas. Ella trae gente y los hace sentir mal. Cositas es nuestra Martha Stewart. No, no del todo. Me quiero decir Bart. Bueno, qué bueno que estamos en el mismo canal, porque yo pensé honestamente. Que nada, en qué modo, en qué cabeza. Siempre están diciendo. Yolo de Venga la Alegría, la chef Yolo de Venga la Alegría, es nuestra Martha Stewart. Ay, es que yo nunca he visto Venga la Alegría. Yolo. Pues tú nada más ves. Martha Stewart, Good Morning America. Eso. The View. Besito Whoopi Goldberg. Si acaso Martha Stewart, Marta, si acaso Marta de baile es nuestra Oprah. Yolo de Venga la Alegría. ¿De tonería? Sí, yo no he la de la tonería. Podemos ser como, como, este, como dulces, harinas y reggaetón. Ajá. ¡Dulces, harina y reggaetón! ¡Wii! Ahí suena como una porra de la pájara pegi. ¡Dulces, harina y reggaetón! ¿Cuál era la pájara pegi? ¡Dulces, harina y reggaetón! Ay, hasta la joven mujer. ¡César Costa es el más guapetón! Qué divertido, otra palabra. Es que me dijiste pájara pegi y yo pensé Miss Piggy, pero esa es otra. Pero esa es una cerdita. La pájara pegi es la pájara pegi. Peggy es un nombre muy común entre el reino animal. Miss Piggy. Sí, que sí. Sí, que sí, chicos, sí, chicas. Tiene una zanahoria. Ay. Sí, amarilla. No, de verdad. La carabina de Ambrosio. No, de verdad. No todo es Estados Unidos, ¿eh? ¿Saben qué? Un tema, ese debería ser un tema. Un día deberemos de hacer un programa para hablar de los programas de comedia de antes. Y hay alguien que invitar a Ortiz de Pinedo, a la de la Torre, Horacio Villalobos. Vengan al programa para que hablemos de esto. A los comediantes de antes. Él no va a salir en televisión. Alex Sintek, claro. Él estaba en Chiquilladas. En Chiquilladas. Ahí empezó. Alex Sintek estaba en Chiquilladas. Empezó en Chiquilladas, mi amor. Es que no te puede nada. A ver, ¿qué comiste ayer? A ver, si van a venir a su programa de televisión en México. No sean de Pensilvania, por favor. O tengan antena o algo. Ay, Dios mío, en Chiquilladas. Chiquilladas. Vamos a hacer casting. Que venga Maggie, que ella sí conoce los programas en vez de otras. Bueno, pues Maggie no te vas a escribir, escribió para el TV Guía y todo. Antes había, en la prehistoria, había una revista, un librito que te decía que había en la tele. El TV Guía. Era fantástico. Y dices, ¿sabes qué va a haber? Y lo señalabas y te preparabas. De a las seis de la tarde se cancela todo porque va a empezar el programa o la novela. Y luego era terrible porque cuando había el fútbol de los señores o algo así que no avisaban, pues no tenías cómo saber. Entonces de repente llegabas y ponías tu novela. Y ahí estaban las mentadas chivas. Y tú, ¿dónde está mi novela? Pero las chivas, las chivas es muy bien. Qué horrible el fútbol. Bueno, ¿tú por qué eres de Guadalajara? No somos futbolistas. No, yo soy española. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es muchas cosas a las que nosotras le tenemos cierto cariño, afecto. Temor. O relación con temor también puede ser. Bueno, pues si quieres dices tú el tema o me dejas hablar. Y que nos da pena que otras personas se enteren de lo que realmente nosotras tenemos esa conexión, vínculo, afinidad, cercanía, belleza, deseo. Es decir... ¡Gustos culposos! Sí. Los gustos culposos. ¿Qué son los gustos pulcosos? ¿Qué son los gustos pulcosos? Póngannos en los comentarios qué creen ustedes que son los gustos pulcosos. Los gustos... A la gente que le guste el pulque. Claro. O los gustos pulgosos también. Hay gente que le gusta. ¿Cuás de ese perrito? Y... Exacto. Los gustos culposos. Que si usted está viendo en casita con cara de what. Los gustos culposos son estas cosas que tenemos cierta afinidad o temor o que nos gustan... Estás cogiendo lo mismo que yo dije. Pero gustos culposos son comerse los pistachos pareces elefante. Aquí con tu... Con tu... Los elefantes no comen pistachos, Malena. Claro que sí. Comen cacahuates. Mani. Manitas. Mani. Es muy bonita. Te ves como en los primeros capítulos. Rejuveneciste. Esa técnica para evadir... Espero que hayan anotado, ¿eh? Para evadir el conflicto. Le dices... Siéntame bonita. Si tú quieres evitar problemas fiscales, evadir cosas con el SAT o con Malena, simplemente le tienes que decir qué guapa te ves hoy, Malena. ¡Qué guapo se ve el SAT! ¡Qué guapa se ve la secretaria! ¡Qué guapo! Y la gente... Y le sacas una sonrisa... Te ascienda. A esa persona burocrática que seguramente no se ve bien. Porque ahorita ya no se sabe ni quién está llenando haciendo videos que van... Cambia y cambia, oye. Y la delegación también está cambiando todo el mundo. Los gustos culposos son como, por ejemplo, que a mí me gustaba la cumbia en algún punto de la vida, y ahorita si tú me pones alguna así de... como guapachosa, digo, ¡ay, está bonita! Y sí, pero no me gusta que los demás se enteren que a mí me gustan esas cosas. No, porque qué vergüenza. Exactamente. Claro, pero mira, es... es... no sé, no sé, amigas, es que hay que... hay que vivir la vida. Sí. O sea, no lo vas a poner diario en la casa, en el coche, en la oficina. No está llena. O sea, no, por Dios, porque entonces van así como... Es vitacilina. Es vitacilina, esta mujer, ¿o qué pasa? Pero una cumbia de vez en cuando se disfruta en una boda, claro que sí. Cuando te baila el muchacho y todo eso, ¡ay, por supuesto! Salsa, salsa, la salsa es para las palomitas y para las bodas. La salsa no hay mejor música que esa porque esa es... la bailas y tiene ritmo y tiene melodía y es bonita y no dice estas cosas de te voy a... no, esas cosas no son de gente... La cumbia del perro, lo que canta y cantaba. Pareciera mejor que fuera perro, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que Martha Stewart, su gusto gulposo, sí es la marihuana. Pero tú no tienes gusto gulposo, ¿no? Oye, pues claro, ¡claro! ¡Muchísimos! Pistaches. Y la verdad, esto lo voy a decir ahora y lo voy a decir frente a la cámara. Hacer enojar a Malena. Es un gusto gulposo. Ay, es que eres tan divertida cuando te enojas. Ah, qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices porque va a ser mi nuevo gusto gulposo, Yane. Yo no sabía hacerte enojar a ti. Yo nunca me enojo. Cuando me he enojado... Es difícil de aceptar. Es incapaz. Me puedes hacer llorar, pero enojar, eso yo contadas veces en la vida me enojar. Claro, es bien. ¡Reto aceptado! ¡Reto aceptado! Vamos para poner los pistaches de este lado. Ya comiste muchos, amiga. Te estoy conozco a las demás. Te vas a poner verde. No estoy sentada en una silla, estoy sentada en pistaches. En las cáscaras. Estoy comiendo como loca. Pues bueno, es que a mí mi gusto gulposo relacionado justamente con la cumbia o la salsa. Censúrate. Eh, ay, son los morenos de fuego, me encantan. ¿Viejitos morenos? Eh, la verdad es que jovencitos. O de la edad. No, jovencitos mejor. Bailan mejor todavía. Es que viejitos se se descuadran de la cadera a la primera vuelta. Te quedas con el viejito así, ya la cadera va por allá y no se puede. Mejor bailas con una calaca. Claro, pero tú es un muchachón, un chamaco, te carga, te, te tira. Como las quebraditas, ¿han visto los videos de las quebraditas? Ay, no, 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 no. Eso es acrobacia. Sí, acrobacia. Eso debería estar en las unidades. Ay, sí, acrobacias. Pero a mí me preocupan mucho las niñas en esos bailes, oye, porque de veras las angolotean. Yo también digo. A ver, ¿en qué momento se rompe la cadera? Sí, o algo. Lo que sea. Pero esas niñas no tienen, no se miden, no se miden el día que les pase algo. Les voy a decir, yo te dije, te lo advertí, incluso se los repetí en diferentes ocasiones. Sí, por eso Laura Bozzo perdió el concurso de baile de hoy, porque pues no. No la podían agarrar. Su cadera así va para el otro lado y el troco para el otro lado. Y los dientes de otro lado. Sí, que agradezca que está respirando. Bueno, ahora ya lo sé. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Besito donde quiera que se está haciendo esto. Pero eso me recuerda de lo que decías, me recuerda a un gusto culposo de, no sé por qué le da pena decirlo, a Gustavo, un gusto culposo son los chacales, le encanta coleccionar de estos de los de Anubis y estas cosas de los egipcios. Como perritos. De los que son como perrotron. Y yo siempre le, no sé dónde los guarda, porque siempre lo escucho que dice con los amigos, ay, es que me encantan los chacales. Y yo le compro estos egipcios y no he visto dónde los guarda, fíjate, ahorita que me pongo a pensar. Pues en el clóset seguramente, ya ves tan amplio clóset que tiene él. Debería de ponerlo en su cuarto este que tiene privado con candado y debería de poner todas sus cosas egipcias y sus. Seguro tiene ahí a sus chacales. Pues sí, los debe tener, ¿verdad? Las sopas de pasta. A mí me parece que digo, oye, pues yo no estoy en una fonda. No, si tú no sabes, sopa de pasta con limón. Gusto culposo. Esa no me, no me gusta. Sabe rica. Que luego le ponen chile y crema, hay gente que le gusta ponerle crema. El limón en general es gusto culposo de todo. Del mexicano. Pues más, sí, del mexicano, es gusto, es canasta básica. Es rarísimo. ¿Lo pones en todo? Hasta en la fruta. Es una fruta que le pones a la fruta. Es increíble. Bañas tu fruta de fruta. Qué mar, qué maravilla. Manguito con limón y chile. Ah, las palomitas. Mícama con limón y chile. Bueno, la gente hace cosas obscenas con las palomitas. Nos escribieron las mamánautas. Ay, qué cosa. Ya nos habían dicho, este, palomitas con katsu. Un gusto culposo de asquerosidad. Reina casas, un besito, qué asquerosidad. Peor que eso, nos pone uno. Palomitas caramelizadas con cebolla y valentina. Ay, qué barbaridad. Ay, qué rico, suena muy bien. No, pues ya, pastor y trombo al pastor y pan y una torta ahogada. Esa es una gran idea. No la digas porque nos la van a copiar. Tortas de malena. Mejor, tortas de malena. No, palomitas de malena que tengan ahí su pastorcito. O unas dobladas con palomitas. Ay, qué rico. Las dobladas, claro. Con crack, con crack. Que sus palomitas con, con mucho le puedes poner de todo. Cochinita pibil. Limoncito. ¿Cómo te lo comes con la mano así manchándote todo en el cine? No, no, te dan una cuchara. Fritos. Unos, le, le. Todo eso. Le rompes fritos, así se los probas, pero fritos de los de chorizo. Ay, sí. Y todo eso capeado para que te lo puedas comer así con la mano y que sean unas bolas así gigantes de palomitas. Te lo comas así. Palomita capeada. Eso definitivamente caramelizada. Con boles. Deep fried. Bueno, mira, la gente menos afortunada que una tiene mucho ese gusto culposo. Los esquites y los, bueno, los dorilocos que ya hasta barbacoa les ponen. ¿En serio? Sí, patitas. Y no sé qué. Barbacoa. Oye, qué barbaridad. Pues en el C&A hace muchísimos años vendían papitas. Tú estabas viendo la ropa horrenda y luego volteabas y había un puestito de papas. No, te entendía en el cine. Yo, pues, en el cine toda la vida vendía papitas. En el C&A. ¿Qué es eso? En el C&A, en el SA, en el CEA. En el CEA. Es una tienda. Ah, en el CEA Televisa. No, es una tienda de ropa muy... Horrenda. Ajá, de calidad. Ajá. Bueno, si vendían papas, imagínate. Papas. Y la gente tocando con las manos enchiladas. Llenas de salsa, oye. Aceite. Les valía gorro. Tú llegabas y estás como, ay, ¿y este print? De los tornadores. Y de los puros dedos de salsa, oye. Qué barbaridad. Son transparentes. No. Bueno, eso puede ser la sopa. Cómprala en un lugar bien. Sopa de pasta me gusta. O sea, me gusta. Pero si es casera y hecha de cero, es buenísima. Pero no vas a decir, ahí mi sopa de pasta para mi cumpleaños. Bueno. Que por si te da bien en un cumpleaños, porque la quiero celebrar a lo grande. En Costco. Sí, dos Coscos. Dos Coscos. Ay, qué rico, una pichita de Costco. Eso siempre cae bien. Eso es un gusto culposo. Y seguro van a decir en casita, y le pones valentina, y catsup, y cebolla, no sé. No hagan cosas horrendas. Samuels también es un gusto culposo. Samuels. La tienda completa. He de admitir que un gusto culposo, y esto no se lo había dicho a nadie, qué pena. Me gusta comprar los pasteles de Samuels. Esos horrenos que parecen duros. Que es puro merengue. Que lo partes y es merengue y sigues partiendo. Merengue. Merengue. Merengue del más barato, que es pura azúcar. Así que te sabe así, horrible, me encanta. Y llegas a la parte de él, de la mantecada. ¿Y es una mantecada? Una mantecada. Un pan de vainilla. Vainilla y así merengue. Y hacen unas figuras horrendas. Se supone que es Winnie Pooh, pero parece... Winnie Pooh. Laura Bosso. El Chernobyl. Winnie Pooh, radiactivo. Radiactivo. Me encanta. No, a mí también me encanta. Todos ambos. En general, me parece que el uniforme de las meseras está súper, súper... Bueno, es icónico, por favor. Icónico y muy fácil de trabajar con. Con crinolina, con corset, tiene los sombreras para la sana distancia, perdón, venían del futuro. Trenzas. Falda larga. La falda larga era muy difícil. Fíjate que a mí lo que me encanta es ir a perder el tiempo en Samuels. Encuentras de todo y nada a la vez. Es que es fantástico porque Samuels, todo el mundo lo sabe, es un baño público. Y tiene gran baño público en el baño. Que fue creciendo. Entonces te ponen revista para que estés ahí en el baño, libros para que estés en el baño. Sí. Eh, telescopios, por si te antoja. Claro. Checar. Están en el baño de enfrente, por supuesto. Es de pipas. Dominón. Slim es un visionario. ¿Por qué venden pipas? Para los señores. Para los señores. Para los señores muy grandes. Si venden maquillaje para nosotras. Barcos. Barcos metidos en botellas. Barcos. Bien bonitos. No sé quién los hace, pero bien bonitos. Como que si tú tienes que decorar el estudio de tu papá. Así es. Ve a Samuels. Ve a Samuels y agarras como de que es esto. Un mundo. Un barco. Un telescopio. Perfumería. Perfumería. Todos los perfumes ahí huelen a Senectud. Farmacia. Huele a lo mismo. Huele a fármaco. Maravilloso. Sí, tiene de todo. Ah, huele a Bravo Samuels. Bravo Samuels porque la he hecho bien. Y es mexicano. Es mexicano. Es mexicano. Es mexicano. No, la palabra lo dice Samuels. Solo Samuels. Porque se llama Sanidad. Sangrons. Es que empezó con Sangron. ¿Qué eran de los sangrones? Decían Sangrons. Entonces ya después dijeron, hay que cambiarlo porque la gente. Se está ofendiendo. Un gusto culposo que tengo es definitivamente ver Televisa. Me encanta informarme. Sobre todo en los noticiarios. Dices, ahí sí estoy recibiendo la verdad. Ay, claro. No estoy viendo cosas comprometidas. Cosas armadas. Cosas inventadas de que si la niña ya estaba debajo o no debajo de los escombros. Y yo qué sé. Puras mentiras. Y además me gusta mucho Paola Rojas. A mí yo me... Ay, me encanta. Ay, Paola. Te queremos, ven al programa. Ven al programa. Y por fin las mujeres estamos a la cabeza de los noticieros. Ella. La mer que ves. ¿Quién que vigente es? Yuriria en imagen también. Es que yo no veo imagen. Nadie, pero ahí está. Yo sí la... Ay, entrevista muy bonito. ¿Sí? La Yuriria. Bueno, sí es buena. Me gusta su voz. Es muy precisa. Sí, es como... Muy retracada. Muy retracada. Muy retracada, sí. Muy confianzuda, siento. A mí, Gusto Culposo, hoy... Yo no le digo a nadie que lo veo, pero me encanta. Me da una tranquilidad de escucharlos. Saber que no soy ellas. Que no estoy allí. Ay, sí. Sí, no, saber qué están haciendo esos concursos. Las cosas que cuando invitan a los famosos y los ponen a hacer cada cosa, cada vergüenza. O sea, me da una pena que yo digo, por favor, nunca me inviten. Me gusta que les den toques, que les den... Les echan agua y les ponen el cable prendido y vemos como los electrocutan y es fantástico. ¿Qué landa se salió? ¿Por qué? No sabía. Se fue a una producción. Se fue a una producción. Bueno, es que ya sabes... Ya sabes que la gente no y es... Es como... Es como estas carreras que en nuestra época le llamaban, como la que yo estudié, por supuesto, MMC, Mientras Me Caso. ¿Y con qué se casó landa? Y entonces, pues con otra producción. Es... Es... Hoy es el MMC de las producciones, entonces ahí van y los... Los ponen un rato en lo que... Sí, ¿verdad? Ven qué hacen con ellos. En lo que le dan... Como ahorita nadie sabe qué hacer con Arat, por ejemplo. Lo tienen en eso, te iba a decir. Le rellen lo que ya le dan una serie. Exactamente. Un programa. Otra serie, como dicen, como ahora qué vamos a echar a perder, a ver... Papá soltero, claro que sí. Y entonces están preparados. Ay, estaría padre que hicieran un papá soltero. Pues fíjate que no es por nada, pero yo hace, pues, ¿qué será? Unos dos años, y esta es una historia real, me senté... Anduviste con papá soltero. Eh... Oiga, andado con varios, por supuesto, pero me senté en Luis, digo, me senté con Luis de Llano en su oficina... Horrible. A discutir, pues, qué... A partir de que... A partir de que... A partir de que él cumplió sesenta, tú ya estabas puesta. Yo ya estaba lista, pues, cumplió los sesenta y... Y... Bueno, recuerdan que les dije que hasta me regaló su libro firmado y todo. ¿Y cómo se lo pediste? Exactamente. Eh... Y quería hacer un... Re... Un rebote. Un rebote. Un rebote. Un rebote. De papá soltero, pero ahora quería llamarlo, eh, papá millenial. Qué horrible nombre. Una cosa así. Recuerda de la torre de milenial. Por supuestamente, por supuesto, pues, ¿quién más? Si tú ves, dale edad. Bueno. Nada más le pintas el pelo y ya. Qué cosa. Bueno, no estaba este niño... Ay, perdóname, malenita. Yo ya casi así de que metiendo la boca en tu popote. Eh... Ya no es suficiente con la mano y ya la cabeza. Exacto. La oreja. Como este niño de Dear Evan Hansen. Ben Platt. Oye. Tiene que interpretar a un niño de dieciséis años y tiene treinta años. Yo no soy un español. Hay un musical muy exitoso en Broadway, muy bonito, muy emotivo. Que se llama Dear Evan Hansen. Ay, una lloradera. Lloradera con Ben Platt, que es muy talentoso. Decidieron hacer la película, y como él hizo el personaje la primera vez, no sé si era proyecto suyo o no. Y como él es productor de la película. Digo, pues, yo lo voy a hacer, pero algo pasa en el cine, que no te crees las mismas convenciones que uno. En la tele. Pero aquí, en televisión, en cine, en la cámara, es más complicado. Lo tienes aquí. Entonces, él ya tiene cuarenta, sesenta, y está haciéndose pasar por un niño en la secundaria. Ay, no. Ya están diciendo que es una película de terror, porque aparte... Claro. Por él creo que se mata el jovencito. Es nuestro Fred Roldán. Spoiler. Es su Fred Roldán. Es su Fred Roldán. Es su Fred Roldán. Tal cual. Pinocho. Es como señor Pinocho. Qué barbaridad, Malena. Has tenido... Ay, ¿por qué hablaba así? Tuviste una revelación. Es que The Insiders todo el fin de semana, y ahora vengo española como la señora. Definitivamente fue una revelación. Me cago en todos estos muertos. Me encantan los asientos españoles. Pero qué fea. La hostia. ¿Lo puedes echar diciendo esto? No, pero es un insulto español. Yo ya puse ese pasuchu. ¿Qué? Que me parece mucho más. Para que regresen. Y ya, el mole que te encargamos para el altar. Tenemos que poner mole y la pechuga. Hoy se los doy. Bueno. Pues yo ya son de las cinco de la tarde, y yo no estoy recibiendo nada. Hablen las cosas con tiempo también, por favor. Bueno, porque antes de eso me puso a limpiar sus cortinas. Y tú me pusiste a armar todas las manualidades de todas tus hijas. ¿A qué hora voy a cocinar? No te quejes. No te quejes. No te quejes. No te quejes. ¿A ti tanto te gusta? Todavía que te hacemos el favor. Sí. De darte algo que tú quieras hacer. Para que te entretengas, y estés feliz, y estés contenta haciendo tus manualidades de Martha Stewart cositas. Pues sí me gusta. Tú puedes ser nuestra nueva Martha Stewart. Yo soy, yo me autocorone, me di un diploma a mí misma, que yo imprimí, que le puse manualidades. Pero voy, con estas cáscaras de pistache, voy a hacer una casita de Santa Claus. Voy a hacer un pueblo de Santa Claus, y con el pistache. Es fantástico. Un carro eléctrico. Porque con las tijeritas de punta chatita, y con mucha imaginación, tú puedes pegarle rueditas, y puedes hacer un tren. No, mejor me las pintas de rojo y las voy a vender como uñas postizas ahí en el... Ay, yo hacía eso de niña. Es que si parece, te las pones de uña de Halloween. Y mi mamá regañaba, y me decía como, eh, guácala, no sé qué. A Karen ahorita le está gustando un grupo que se llama BTS, que es coreano. Ay, qué locura con los... Rose está loca. Y se aprenden los pasos, y está ahí. Y venden todos esos muchachos ahí en el sunburn. Ah, sí, lo sabía. Hace mucho lo voy. Todo. Y llega así, ah, no. ¿Qué hace? Ah. ¿Qué es eso? Que su saludo. Es emoción en coreano. O lechuza. Puede ser cualquiera de los dos. Ya me lo voy a robar yo para que den malena. Pero eso es como de dinero también, ¿no? Sí. ¿De dinero? Dinerito. También era un tianguis. Fíjate que me da gusto culposo. Ay, sí. Porque me gusta ver ahí como la gente vendiendo como en la época de los prehispánicos. De los caballos. A mí me recuerda eso. Sí, el trueque, el cacao. A mí me recuerda a mis ancestros. ¿Por qué no abriste? Mira, ahí te comió el mandado, como dicen Galilea Montijo. Y ella hizo un lugar porque ella dijo que le gustan mucho los tianguis. Entonces quería hacer una cosa como de tianguis, pero couture. Entonces hizo una tienda de ropa, que es como un tianguis. La verdad no he ido, pero no sé si vas. Vas ahí y estás haciéndole trueque a Galilea de ya lo menos y le das cacao. No sé cómo funciona. ¿Y de dónde crees que sacó la idea? De ti. ¿Para qué le dices? Pues es que yo no aprendo, mujer. Pero primero se me dice a mí. Eres muy confianzuda, tú todavía. Y yo ando repartiendo ideas por todos lados, hombre. Me sobran, por Dios. Eso sí es cierto. Eres muy compartida. Sí. La verdad que sí. Una buena amiga. Las Kardashians. ¡Ay! Eso es un gusto culposo. Las Kardashian y las little people que se enojan y se pelean, esas me encantan. Y por eso me gusta hacer enojar a Malin. Me encantan. Porque son como las caras, pero chiquitas y van ahí y pelean y se avientan los vasos y rompen botellas. Se pelean, pero en chiquito. Pero en chiquito. Y yo no sabía que tienen su casa chiquita. Pues tiene que bajar la cámara. Todo chiquito, claro. ¿Y esos muebles dónde los venden? En Ikea, seguro. ¡Ay! Me encanta Ikea. ¿Y qué hacer un gusto culposo para ti? Ikea es un gusto abiertamente público. Claro, porque culposo tiene que ser que te de pena. Como que te de pena. Que no sepa que me estoy comiendo esto en el baño del sandbox. Como, gente, si alguien, porque yo lo haga, pero si alguien se saca los mocos y le gusta, pues eso es un gusto culposo. Ah, yo también, en mi casa, en el baño. Bueno, y en la cámara también te hemos visto. Bueno. Yo veo después la grabación. Porque es una necesidad. Yo digo, Malena, la cámara. Así, con el puño así. Porque es una necesidad, niña. Sacándose las ideas. O lo tienes ahí de caja fuerte, tal vez. ¿Por qué dice aquí Lorena Herrera? ¿De quién es un gusto culposo, Lorena Herrera? Bueno, yo. Tú, luego ahí estás escuchando Desnudame el alma, Masoquista, todas esas canciones. Pues ahora que tuvimos a sus bailarines en el live. Han de saber. Vean el nuevo especial en Teatrix, porque nos prestó un ratito a los bailarines, Lorena, porque no está haciendo nada ahorita. Está haciendo pasteles. Y fantásticos. Muy, muy escandalosos. No, ellos. Muy gritones. Hablan como Lorena Herrera. Hablan como Alejandra Bogues. Lorena Herrera habla. Sí. Bueno, no sé. Nunca la he escuchado. Lo intenta. En Big Brother VIP. Debería cuidar la voz. Sí. La cuida. La cuida muy bien. Que hablando de voces, tenemos una noticia. Así que bienvenidas y bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. Las mamás el musical. Las mamás el musical. Una noche en Navidad. Usted como lo vio en YouTube y como lo conoce, regresa en vivo. Apúrate a llegar. No vayas a chocar. No podemos regresar sin recuperar ese collar. En exactamente un mes, aparte de la fecha. Este lunes 6 de diciembre vamos a regresar al Teatro Shola. En vivo y directo para todos y todas ustedes. Así que compren sus boletos que vamos a regresar por fin después de dos años. Y los compran luego luego. Luego se quedan. Porque luego se acaban y luego están como de. Ay no. Yo apenas los iba a comprar. Me estaba esperando para el 6 de la mañana para comprarnos. No te esperen. No se esperen. Ya están a la venta. Corran por sus boletos. Y se van a acabar. Y nos vemos. Y nos vemos porque son solo 6. Oye. 6 únicas fechas. Ustedes iba a decir que nada más. Bueno. ¿Uno por qué estás gritando como los bailarines de Lorena? Ay porque estoy muy emocionada. Porque en el teatro se grita mal. Que la gente sepa que nada más hicimos 6 fechas. Porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos cosas que hacer. Porque es compromisos. Y en navidad nosotros tenemos cenas prácticamente diarias. Yo tengo. Yo estoy eh agendada de lunes a lunes. Todo diciembre. Porque me compran unas cenas privadas. Y yo tengo que estar ahí y haciendo banquetes y bastenes. Que de eso de esas ganancias no hemos hablado. Claro. Y te metienes que pasar. Bueno nos tiene que pasar. Pero tú no. El cierto porcentaje. Yo no te pedí que pusieras tu imagen en el logo. Tú lo pegaste en mis tarjetas. Amiga es para que te vaya mejor en tu negocio. Y yo estoy súper ocupada. Tú no te preocupas con el tema del dinero. Preocúpate por la cosa que te gusta hacer. Creatividad. Este es. Que cocinar. Eso sí es cierto. Yo no tengo mente para las finanzas. En general. No tienes mente corazón. Yo estoy muy ocupada en esos días justamente porque es la época más complicada del año para mí. Porque tengo que ir a sentarme en un montón de actores que interpretan a Santa. Para asesorarme de que tienen buenas piernas y que van a aguantar sentar a tanto niño. Claro. Eso es justo culposo. Va de plaza en plaza y va ahí con todos los santas. Probando. Eso. Eso es algo que eso es un sacrificio que yo hago por ustedes. Por la infancia. Por la infancia de México. Ay, qué bonita época la Navidad. Vota por mí. Que deberían de depositarte, ¿eh? Nada aquí se hace gratis. Pásales tu Paypal. Paypal. Para mí es como una caridad. Bueno. Es lo que yo hago cada año a beneficio de personas menos afortunadas que yo. O sea, todas. Todas. Bueno, pues sí. Y también los centros comerciales de que vamos a Cuapa. Cuapa. Yo voy con mucho gusto, pero no me gusta que la gente me vea. Entonces me disfrazo, me pongo una peluca de otro color, me pongo lentes, gorra. Y aún así me han detenido para decirme, señora, qué guapa se ve en Guapa. Donde la mujer es guapa. Guapa. Sí, ese es, ese es nuestro lema. Es, así vamos a empezar a vender ese pueblo. Bueno, como ustedes saben, los gustos culposos se dividen en categorías. En comida, en eventos, en personas. Música. En película, en música. Eh, un gusto culposo para mí es. Luis Miguel. Ay, pero eso no da culpa. Eso con gusto. Yo pongo una bandera de Luis Miguel afuera de mi casa, así. Tienes. Voy a hacer una. Ricardo Arjona. Ricky, eso puede ser un gusto culposo. Y es mío, la verdad. Alejandra Guzmán es un gusto culposo. Alejandra Guzmán. Ay, que me encanta que esta, esta cosa vivaracha. El otro día. Ríe. Llora. Tuvo una. Una reunioncita. Y que la hace así el cambre. Tuvo una reunioncita en la casa Gustavo y uno de sus amigos se disfrazó de Alejandra Guzmán. Yo iba bajando las escaleras y lo veo. Y me quedé así porque pensé que era Alejandra Guzmán. Bueno, pensé que era Silvia Pinal haciendo Alejandra Guzmán. Pero pensé que eran de las, de las verdaderas. Y no era, era uno de los amiguitos haciéndole, pero fantástico. Y viste a Alejandra Guzmán y tú de que, Gustavo, rápido, esconda a Rose antes de que le robe el novio a esta señora. Rose no tiene novio. No sabes. Si tiene como siete. No, doce. No, ya tiene como once, la verdad, sí. Ah. Sí, ahí se ven las cuantas. Ya, ya se da de tener novios. Ya de estar, ay, en el Instagram. Yo por eso le tengo desbloqueado todo. Yo a los once ya tenía tres exnovios. Sí. Me gustaban mayores que yo, pero de trece. Ay. Ah. De trece todavía todos menores. Y, uy, ya era viuda de uno. ¿Nos casamos en la quermes? Ay, las quermeses. Y, bueno, vamos a nuestra sección. Nueva. Nueva sección favorita. Es nueva sección favorita. Las preguntonas. Unas preguntitas. Las preguntonas. Con las preguntonas. Con la F. Con las preguntonas. Con la F. Con la F. De las preguntonas. Con F. Trazan. Como con F. F de cigarro porque el otro día lo intentamos y yo estuve tratando de practicar. ¿Cómo va a hablar con Efe? Ese es un gusto culposo Que a lo mejor no nos sale De hablar con Efe Y Defe, cifir Tofo Dafas, lafas Pafa, lafa Brafas Efen, efes Y aquí vamos a estar toda una década Efe, fefes Efe, fefes ¡Ay, lo dije bien! Vamos a leer esta pregunta Nada más te tomó como tres meses Estoy en el dueling Y está buenísimo Hablas en Efe también ¿Qué utilizan en su rutina de skin care? Skin care ¿Qué es? Kifin Kefer ¿Rutina de belleza? Malena, tienes un spa Se ven tan jóvenes y radiantes Yulisa Dionisio Muy bien, Yulisa Dionisio Con Efe Yofo, Sofo, lafamente, fefe Mefe, lafa, bofo, lafa, cafa, arafa Y ya Poquita agüita ¿Sí sabes hablar en Efe? ¿Por qué no? La vez pasada dijiste que no Yo estudié muchos años de mi vida ¿En Efe? En Efe me dan a mí matemáticas Con puro lenguaje de la Efe ¿Eso lo explica? Todo Ni veas hasta dónde he llegado En finanzas Mifirufutifinafa Efes Ufun Sefe Crefetofo Cofo Mofo Efel Afa Sefe Sifinofo Defe Yofon FFF Kefen Efe Divi Ay, no entendí nada Al principio estaba bien Y luego cambiaste alemán Para que no son Para que no son Eres muy fluida Multiglotas Para que no son multiglotas Bueno ¿Tú? 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 ¿Talba? Mifiru Mifirufu Tivi Nafa Efes Efe Muy fui Lafar Gafa Pojo R Kefe In Infi Glufu Jefe Crefe Mafas Mafas Zafa Jefe Ifi Mufu Chafa Afa Gu Guafa Ay, ¿qué día soy? Ay, no sé ¿Qué pasó? Lo dije bien Ay, pensé que ¿Qué día soy? Mañana estrenamos Una noche Navidad Ay, compranos sus boletos Ya no hay Vamos a ir Estreno Ay, trajiste a Bifi Sí, Fifi Siempre es bien Fifi ¿Por qué es F? Afafififififi Ya no hay Fifi Si, Fifi Si, Fifi Sí, Fifi Hoy, Fifi Sí, Fifi Sí, Fifi Sí, Fifi Sí, Fifi Ah, Fifi Ah, Fifi Sí, Fifi Ah, Fifi Pero F no Ni Mo Vo Dofo El tiempo es nuestro peor enemigo Y las F también La F es tu peor enemiga Pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos Recuerde compartir, traernos a tres compadres Para que compartan O comadres Comadres, ajá Y bueno, pues Y recuerde, yo soy Janet Ay, dale corazón Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos Amigvigavas Amigvifis Amigvafas Amigvifigafas Amagivivajas Ay, las migajas Somos las migajas Hasta la próxima, amigas Gracias Hola Soy Janet Y tengo un gusto culposo Hola, Janet Gracias Gracias. Todo empezó hace un par de años que yo quería ver una película en el cine y no encontré boletos, era cuando íbamos al cine antes. No encontré boletos, no se podía, luego la busqué, la quería pedir por internet, la busqué en blog post, pero de ningún lado no estaba. Y un día yo estaba saliendo de Polanco, venía de Palacio y estaba con mis bolsos, iba para la camioneta y en eso un puestito en la calle y un hombre me dice Señora, y volteó porque me asusté, pensé que me iba a robar y me dice Ya vio la nueva película que tenemos y me la enseña y era la que yo estaba buscando y me dijo 20 pesos y yo 20 pesos por esto, pero yo me sentí y era oscuro y loco en la bolsa de Palacio y entonces y lo compré y lo metí en mi abrigo y lo llevé a la casa y lo vi y fue la noche más fantástica de mi vida y llevo años desde ese momento comprando pirata No puedo, tengo un closet lleno de películas piratas, lo tengo bajo llave porque me da vergüenza que mi hija se entere que tiene una mamá pirata Y empezó con películas y ahora ha pasado a bolsos y a collares, hasta pelucas, pelucas feas, de esas que en la calle te dicen de Ay, estas pelu... y lo compro, no lo uso y lo tengo ahí en un closet y no puedo parar y necesito ayuda Y la verdad es que no me da culpa y lo voy a seguir haciendo Gracias por ver el video